Estos componentes eléctricos que tengo aquí en las manos se llaman condensadores, aunque hay también quien los llama capacitores, pero este término no es del todo correcto, puesto que se trata de un anglicismo. Los hay de muy diversos tipos y tamaños, pero su función básica es la de almacenar energía eléctrica. Básicamente un condensador está formado por dos láminas o placas de material conductor de la electricidad, por ejemplo aluminio, cobre, que se sitúan paralelas la una a la otra. Y en medio se dispone de un aislante que conocemos como dieléctrico, de forma que la electricidad no puede circular entre una placa y la otra. Si aplicamos una diferencia de potencial a estas placas, por ejemplo con una batería, las cargas negativas por ejemplo de esta placa serán bombeadas por la batería hacia la otra placa, de forma que una de las placas quedará con una carga neta negativa y la otra de las placas con una carga neta positiva, pero la carga total siempre será cero. Un condensador no acumula cargas eléctricas, acumula energía potencial eléctrica entre las dos placas. Voy a poner un ejemplo con imanes para poder hacernos a la idea cómo funciona un condensador. Imaginaros que estos imanes fuesen cargas eléctricas y que por ejemplo las bolitas, los redondos, fuesen cargas negativas, electrones y los cuadraditos fuesen átomos a los que se le ha quitado algún electrón con lo cual se comportan como cargas positivas. La tendencia natural sería que la carga positiva y la negativa se atraigan y así están las cargas equilibradas en las dos placas del condensador. Si aplicamos una diferencia de potencial la batería funciona como si fuera una bomba de agua que está bombeando y lo que hace es bombear cargas. Los electrones de esta placa serán bombeados a través de la batería a esta otra, de forma que esta otra irá adquiriendo mayor carga negativa y esta otra al perder electrones irá adquiriendo una mayor carga positiva de forma que el resultado final sería. He quitado el dieléctrico para esta simulación puesto que los imanes si no quedaban demasiado separados pero podéis observar cómo los imanes de un lado ayudan a sujetar a los imanes del otro y viceversa. Es decir, hay un efecto pinza de los cargas de un extremo con las cargas del otro. Pues en un condensador ocurre algo parecido. Lo que hacemos al cargar el condensador es separar las cargas positivas en un lado y las negativas en otro. Cuando con un conductor cerramos el circuito, por ejemplo con este diodo LED, lo que ocurrirá es que las cargas negativas circularán a través de ese conductor hasta que se equilibre la distribución de cargas en las dos placas y por tanto tendremos una corriente eléctrica circulando que haría que se encienda nuestro LED. Vamos a hacerlo de verdad. Voy a coger este condensador y con una pila lo voy a cargar. Ahora ya el condensador está cargado. Ahora le voy a colocar este LED, este diodo LED y a ver si se ve un instante que se encenderá el LED al descargarse el condensador. Poco a poco el LED se va apagando y el condensador ya está descargado. También podemos intentarlo con esta pequeña bombilla incandescente, lo que ocurre que al consumir más electricidad, durará mucho menos. Cargamos otra vez el condensador y ahora observaremos un pequeño destello. La capacidad de carga de un condensador se mide en faradios, pero como se trata de una unidad muy grande se utilizan submúltiplos como el milifaradio, microfaradio, nanofaradio o picofaradio. ¿De qué depende la capacidad de un condensador? Pues bueno, si observamos este ejemplo aquí, esta simulación con imanes, podemos imaginar que a mayor superficie de las láminas conductoras, mayor cantidad de cargas podremos ubicar. Por otro lado, la distancia entre las placas. Cuanto menor sea la distancia, como podéis observar aquí en el caso de los imanes, con más fuerza se van a pegar los imanes. Si yo separo mucho las placas, los imanes se atraen con menos fuerza. Por tanto, la capacidad será menor. Es decir, cuanto más separadas estén las placas, con menor fuerza se atraerán las cargas positivas y negativas una respecto a la otra y, por tanto, menor será la capacidad del condensador. Y otro factor muy importante en la capacidad de un condensador es la naturaleza del dieléctrico. Las moléculas que lo forman se pueden polarizar. Si esta placa se carga negativamente hará que las cargas positivas del dieléctrico se acerquen y orienten hacia la misma. Del mismo modo, las cargas negativas se dispondrán hacia la otra placa, cargada positivamente. Por tanto, se ejerce una función de refuerzo, permitiendo que las cargas de ambas placas se atraigan con más fuerza. Por supuesto, los condensadores no vienen así, como en este ejemplo, sino que esto va enrollado. De forma que un condensador de este tipo, por ejemplo, es todo un rollo en el cual tenemos esta estructura de dos láminas y un material dieléctrico entremedio. Y para finalizar el episodio, os voy a mostrar algo que casi seguro habéis experimentado. Que es cuando desconectamos una radio en vez de por el interruptor tirando del enchufe, se puede apreciar perfectamente que la radio tarda un poquito más en apagarse debido a un condensador que hay en la entrada del circuito. En próximos episodios haremos experimentos con condensadores, llegaremos a construir un sencillo condensador y también os mostraré lo que son los supercondensadores o ultracondensadores. Nos vemos los lunes en Cienciavit.